...Supremo de Justicia de Estados Salientes. Queremos decirles a todos que en la Universidad Panamericana estamos más que dispuestos a apoyar, como todos aquí en este recinto, todos los esfuerzos que se hacen porque esta es una muy feliz iniciativa, muy necesaria y además indispensable en el desarrollo de lo que serán los juicios orales. La Universidad hace ya un tiempo que tomó cartas en el asunto y justo ahora que va a empezar la segunda especialidad anual en juicios orales, en sistema penal acusatorio, hemos considerado, nos hemos acercado con el Tribunal Superior de Justicia y con algunas entidades del gobierno local a ofrecer y luego aquí público todo el área de investigación y específicamente de capacitación en ciencias penales. Los investigadores, las aulas, las aulas de juicios orales en la universidad y los profesores están a sus órdenes para todo lo que ustedes requieran. La idea es que durante el último año y medio hemos acudido a especialistas de la Suprema Corte de Justicia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el INACIPE y algunos de CETEC que son quienes han venido a dar los cursos, pero en los últimos meses nos hemos dado cuenta que hay una gran riqueza de parte de especialistas locales que son quienes nos han estado apoyando. La Universidad Panamericana no solo no es ajena a todo esto, a todo lo que es la reforma constitucional en el Estado, sino que es y debe ser parte integral. Por eso mi petición, señores legisladores, amigos de otras universidades, a quienes desde ya invito a que un día nos podamos reunir para en la medida de lo posible platicar sobre el plan y programas de estudio y tratar de homologar de alguna manera los esfuerzos. Yo quisiera simplemente agradecer y decirles que todo lo que son nuestras instalaciones, nuestro personal y todo lo que requieran a cualquier nivel está a la disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias.